El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes para este lunes 27 de septiembre del año 2021. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el escándalo de centros poblados porque uno de los testimonios que hoy tienen con un pie en la cárcel a Emilio Tapia, al representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Luis Fernando Duque y al corredor de seguros Juan José La Verde, es el que rindió el pasado 6 de septiembre ante la Fiscalía Jorge Alfonso Molina García Mayorga. Se trata del hombre que sirvió de intermediario entre Juan José La Verde, Emilio Tapia y la red dedicada a expedir pólizas y garantías falsificadas y que hoy es testigo estrella de los investigadores al punto que les entregó su teléfono celular junto con otros dispositivos electrónicos para demostrar las confesiones que hizo ante la justicia. Ahora se conoció que también demostraron garantías falsas para dos contratos con Encali. El abogado de esta empresa, Hernando Morales, anunció que iniciarán desde este martes un proceso penal en la Fiscalía por falsedad en documento y tomarán acciones legales para suspender los contratos con un contratista que presentó documentación falsa. Se presenta la respectiva denuncia ante la Fiscalía porque obviamente ya con la certificación que nos da Itaú que no reconoce esos documentos como que ellos los han expedido, pues obviamente hay dos presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, pues obviamente porque el documento fue utilizado para obtener un proceso de contratación a su favor. En otras noticias, un bombardeo del ejército en Guainía dejó 10 disidentes de las FARC muertos. El general de las Fuerzas Militares confirmó que los abatidos eran liderados por el cabecilla alias Mono Ferney en el campamento intervenido en donde se incautó gran arsenal de guerra. En este operativo, que iba también contra alias Iván Mordisco, el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, dijo que con este arsenal pretendían atacar a la fuerza pública y amedrentar a la población civil. Han ocurrido estos hechos, es donde tenemos una ofensiva persistente contra bandidos y contra economías ilegales. Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, ofensiva contra el Clan del Golfo y en tareas de erradicación, especialmente en Puerto Libertador. En el departamento de Arauca, seguimos focalizados en operaciones contra el Frente de Guerra Oriental del ELN y contra la que se hace llamar la estructura décima de las disidencias de las FARC. En semanas anteriores, otros tres miembros de la organización resultaron muertos en enfrentamientos con el ejército en esa misma zona del país. Alias Iván Mordisco ha establecido su presencia en la frontera entre Colombia y Venezuela para escabullirse fácilmente de las autoridades. Por otro lado, la Corte Suprema ordenó dejar en libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. El mandatario es investigado por presuntas irregularidades en contratación. Las autoridades tomaron esta decisión por vencimiento de términos. La magistrada Blanca Nélida Barreto resolvió en la Corte Suprema de Justicia darle libertad provisional a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, al parecer por vencimiento de términos en el proceso que se le investiga. El gobernador... El abogado del gobernador Jesús Albeiro Yepes dijo al respecto. El señor gobernador tendrá la oportunidad de reafirmar su inocencia en un juicio público, en libertad y de cara al país, su departamento y sus electores. La libertad provisional se da a partir de este lunes 27 de septiembre. La acusación de la Fiscalía que tiene en líos al mandatario se relaciona con los contratos firmados para las obras de mantenimiento y pavimentación de la Troncal de la Paz y la construcción de un puente complementario en el municipio de El Bagre, cuando Gaviria fue gobernador entre el año 2004 y el año 2007. Hablemos ahora de marchas, porque este martes 28 de septiembre se vivirá una nueva jornada de protestas, manifestaciones y movilizaciones contra el Gobierno Nacional en diferentes ciudades del país. En Bogotá, la jornada iniciará desde muy temprano en el Parque Nacional, en la Carrera Séptima con Calle 34. Allí se reunirán gremios y sindicatos que llegarán hasta la Plaza de Bolívar. Además, otro de los puntos de concentración será la Calle 72, a la altura de la Universidad Pedagógica. También en la calle 27 con Carrera Décima, donde se espera que al mediodía empiecen a llegar jóvenes de localidades como San Cristóbal. Entre tanto, hacia el occidente de la ciudad se espera que se registren manifestaciones en la Plaza de la Hoja, ubicada en la NQS con Calle 19, en el Portal Américas, en la avenida Ciudad de Cali con Suba, y mientras que en el sur, la concentración será en el Puente de la Dignidad en la localidad de Usme. Escuchemos a Luis Ernesto Gómez, el alcalde encargado de Bogotá. Todas las garantías a la protesta pacífica y en caso de presentarse alteración al orden público o un disturbio, intervendemos de manera inmediata con la policía y con procesos de judicialización. En otras ciudades también habrá marchas. En Medellín la convocatoria está programada para las 10 de la mañana en el Parque de los Deseos y desde allí continuará por Carabobo Norte, tomará la avenida del ferrocarril El Sena y finalizará en el Parque de las Luces con una toma cultural. En Cali se tiene prevista una movilización que saldrá desde la plazoleta de San Francisco a las 9 de la mañana, donde harán un recorrido por el centro de la ciudad. Luego tomarán la calle Quinta para culminar en el Hospital Universitario del Valle al Sur de la ciudad. En Barranquilla la movilización está programada para las 9 de la mañana en la Plaza Estercita Forero, en el norte de la ciudad, y llegará a las instalaciones de la empresa Aire en la calle 72 con carrera 55. Además, un grupo de mujeres tiene planeado una concentración en la estación de Transmetro Yoy Arroyo a las 4 de la tarde. Y en Bucaramanga las movilizaciones empezarán a las 9 de la mañana en el sector conocido como la Puerta del Sol y luego se tomará la carrera 27 hasta la calle 36. Posteriormente, los profesores se movilizarán a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Hablemos ahora de salud porque la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa durante un año de la EPS Comeba por considerar que está poniendo en riesgo la prestación de los servicios de más de 1.3 millones de afiliados. Según la Supersalud, no se realiza una adecuada gestión financiera de los recursos de la salud en los 21 departamentos en donde opera. Abro comillas. Esta medida regirá por un año y al frente de la EPS, la Superintendencia mantuvo la designación de Felipe Negret Mosquera como agente especial interventor, quien deberá implementar un programa gradual de salvamento que posibilite trabajar en la recuperación de los indicadores de Comeba, elaborar un palán de pagos para los acreedores y corregir la prestación de los servicios a los usuarios, cierro comillas, advierte la Superintendencia en un comunicado. Comeba ya se encontraba desde hace cuatro meses bajo toma de posesión por parte de la Supersalud y con corte de julio del año 2021, registraba pérdidas por 81 mil millones de pesos que ponían en riesgo la atención en salud a todos los usuarios. Por otro lado, el Consejo Asesor de Facebook, un ente independiente que actúa como un tribunal sobre los contenidos que se eliminan de la red social, determinó que los videos en que aparecen manifestantes llamando marica al presidente de Colombia, Iván Duque, son noticiosos y por tanto deben permitirse en la plataforma. En un comunicado, el Consejo admitió que esta palabra, marica, se considera discurso de odio de acuerdo con los estándares comunitarios de la propia red social, pero que, sin embargo, su carácter noticioso en un contexto de protestas generalizadas en el país hace que su uso tenga interés público. Hablemos ahora de COVID-19 porque Colombia registró 1.015 contagios de coronavirus este lunes, la cifra más baja en todo lo que va del año 2021. Además, 4.793.387 personas se han recuperado de coronavirus. Asimismo, notificaron las autoridades de salud que la cifra de muertos en Colombia llegó a 126.178 tras el fallecimiento de 33 personas en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud planteó nuevos lineamientos y exigencias para que las festividades en Colombia puedan ser presenciales. El plan piloto lo vivirá el Festival Vallenato entre el 13 y el 17 de octubre, donde todos los asistentes deberán comprobar que se vacunaron contra el COVID-19. Gerson Vermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Invitaremos a todo el comercio, a toda la industria, a toda la sociedad del Cesar para que reactivemos el proceso de vacunación y logremos llegar a mínimo un 60% de la población con mínimo una dosis. Y en noticias internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó el violento ataque a migrantes venezolanos indocumentados en el norte de Chile y anunció un plan para repatriarlos de vuelta al país. Y una cantidad grande de miles los hemos traído en aviones totalmente gratuitos y protegidos de Quito, Guayaquil, Lima, Santiago de Chile, etcétera, etcétera. Los hemos traído en los aviones de conviasa en el plan Vuelta a la Patria. Y a mis hermanos y hermanas, migrantes, estén donde estén, les tiendo la mano y les digo, vuelvan a la patria. Aquí los esperamos con amor. Los vamos a proteger, los vamos a apoyar. Y terminamos con deportes porque el entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, no entregará a la lista de convocados para la triple fecha de la eliminatoria sudamericana hasta no conocer el desarrollo de las fechas de la Champions League en Europa, esto ante la incertidumbre de alguna lesión que pueda existir. Dicho lo anterior, lo más probable es que entre el jueves y el viernes de la presente semana se conozcan los encargados de presentar al país en esta importante fecha. La primera baja, que ya se conoce para la Selección Colombia, es la del defensor central Óscar Murillo, quien salió lesionado el jueves 23 de septiembre en el partido entre el Pachuca y el Necaxa. Hasta acá esta actualización noticiosa, no se les olvide que todos los desarrollos los pueden encontrar en www.blueradio.com. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.blueradio.com. Blu Radio, la alternativa.